La Procuraduría General de la República dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país. La Secretaría de Economía informó que continúa con el proceso de consultas públicas en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para lo cual habilitó una página de Internet en donde los interesados podrán publicar comentarios. El gobierno de Gran Bretaña ofreció a los 3.2 millones de europeos que viven en este país el derecho a solicitar residencia permanente antes de que abandonen la Unión Europea. Acompañada de el violinista Adrián Justus, la pianista mexicana Guadalupe Parrondo rendirá homenaje el 28 de junio al compositor alemán Louis van Beethoven en su 190 aniversario luctuoso con un recital en la Universidad del Closso de Sor Juana. El jefe del Departamento de Arbitraje de la FIFA, Massimo Boussaka, reconoció que el videoarbitraje debe mejorar para el Mundial Rusia 2018.